bienvenidos a cien aduaneros dijeron señoras y señores gracias de veras de veras de veritas gracias allá en casita en su oficina queridos amigos godines o de donde ustedes nos vean por este año ay ay daniela me voy a poner a llorar no voy a llorar mucho gusto soy elic de la torre en su canal tlc magazine en este programa de hagamos un trueque aquí para servirle a usted y adiós oigan oigan pero tranquis tranquis tranquilos ya sé que están emocionados híjole 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 cómo se nota que nos hemos salido que no hemos salido en la pandemia daniela ya quiero salir de la pandemia me están lloviendo whatsapp ay 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 déjan estoy súper emocionado ya tengo groupies ya tengo seguidores están mandando mensajes todo mundo no y qué les cuento y qué les puedo contar qué les puedo contar daniela qué les puedo decir que que miren fíjense fíjense hoy en la mañana hoy en la mañana iba caminando tranquilo tranquilo ahí en la banqueta de mi casa como que salí y en eso pues que mi señora me manda a barrer aunque tú no lo creas dejar mi señora me manda a barrer no y pues está más barrer no más si daniela daniel es brava que les digo y pues estaba aquí con mis audífonos bailando acá haciendo movimientos de esos que ya saben guapachosos acá cañaveral no haciendo el baile y estaba escuchando el podcast del negociador en hagamos un trueque y que me acuerdo de una frase que dice que los grandes negociadores se hacen no nacen y pues me puse a ver si podía negociar mi sueldo mis vacaciones mis labores en la casa a ver si así me invitan como negociador los negociadores del temec que hoy están con estás perdido mi amigo y para saber esto de las negociaciones quiero invitarles decirles a mis invitados de lujo en mi programa VIP VIP o como digan ustedes les quiero presentar a los verdaderos a los principales negociadores del temec un aplauso por favor un aplauso por favor mi querido chava que dices chava bienvenido mi querido que digo hermano amigo carnal ese ahí en la bondojito donde nos encontramos ahí cerquita de tepito para ver cómo funciona esto del comercio chava pues les digo chava fue no fue bueno chava mejor conocido alias porque su nombre real es chava alias salvador béjar lavalle aquí humildemente humildemente fungió como general 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 sí general no general de gorra militar militar no de esos no de esos que están de moda ahora como general para américa del norte en la secretaría de economía y jefe negociador adjunto en la negociación del tratado de libre comercio de américa del norte a los brothers nafta para los que no saben telecán y para los que ni se imaginan puse le llamaba alena bienvenido al truco chavita a ver a ver a ver chavita un grito chilango esos que por allá hay hombre aquí viva méxico ya ven le faltó el cabrón pero ese es este es este es martín ese cuando ganemos el premio el premio mayor cuando llegue el premio todos tenemos un chilango en el corazón no me vas a decir que no amigo cuando estabas allá en washington dc de repente que que a ver que saca los tacos de buche que el suadero que bueno que un taquito campechano no incluso me confesaba que cuando estuvo viviendo en otros países porque mi amigo es internacional aunque no lo crean se llevaba sus latas de chiles y sus latas de chiles que creen pues se las mandaban sus compañeros negociadores pero bueno también también me voy ahora vamos bueno vamos con las damitas que te parece chavita vamos con las navitas no bueno tenemos a monica lugo bienvenida moni damita de hierro de las negociaciones a ver te pregunto moni estás por ahí aquí estamos a ver moni tú eres ruda o técnica muchos dicen y tengo mala fama de ser ruda pero mi corazón es técnico definitivamente yo yo sé que le hacías manita de coche cuando negociabas y hasta una negociadora terminó llorando tú no lo confesaste hace poco no sé si recuerdas yo sé yo sí porque en algún momento dijo me hacía bullying me hacía bullying me hacía bullying moni ahí en la negociación ahí de anexos sectoriales y no sé qué tanto rollo pero bueno ya nos platicará moni y bueno aquí les vengo diciendo algo de ella encabezó negociaciones relativas a medidas sanitarias y fitosanitarias política de competencia remedios comerciales empresas propiedad del estado obstáculos técnicos al comercio y anexos sectoriales pues del tipad de alianza del pacífico del temec de telecue entre otros hoy 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 ella es la mera 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 es la directora de relaciones institucionales de mi buen amigo el barbón de ese que es dueño de prodenza esa empresa internacional que se la pasa trayendo un chorro de inversión y del cual esa persona la admiramos mucho a quien hagamos un treque bienvenida moni muchas gracias octavio muchas gracias por la invitación increíble y déjame decirte que sí salvador es chilango de corazón y nunca le faltaron los tacos no sólo a él a todos los negociadores siempre la mayoría de las veces saliendo las negociaciones o nos íbamos a echar unos tacos o lo que fuera para comer para desahogarnos y para seguir trabajando pues pues sí así era a mí me consta que cuando estábamos en en totagua o allá en canadá este el memo malpica que nos dice no pues sabes que pues fíjate que dijeron y yo le dije pero qué dijo y me dijo no pues es que dicen y que qué dijo y total que pues nos terminamos echando una tortita de esas de milanesa de esas que nos aventamos en el de esas tortitas de tamal pero bueno qué te parece moni si nos vamos con otra damita negociadora bienvenida vicky estás por ahí vicky hola octavio y todos cómo están hola vicky hola vicky a ver yo no soy octavio yo soy el lic nomás lic así así como que me costó trabajo ganarme ese cargo me co ahí como que estudié en el pecero ahí en la ruta entre balderas y el niño cero es como que pues que ahí medio aprendí no mi querida güerita y pues voy a decir que virginia holal de lópez gavito no tiene un montón pero requetonal de experiencia no es así como nosotros chiquita pero picosa en un chorro de cosas estaba con los temas relacionados con el comercio exterior y con el tema de los tratados ella fue directora para canadá de la secretaría de economía que se creen y participó en la modernización del telecán ahora temec hoy es la chipocluda la mera mera la jefa de jefas es la directora de comercios y estudios económicos de una de la anpac no sé qué es la anpac pero se escucha así como guau a la super asociación no no es cierto es la asociación más importante que puede haber en el tema del transporte bienvenida vicky de verdad muchas gracias no gracias por la invitación ya como que nos vamos entendiendo como que si al final te voy a mandar tus tacos de suadero bueno y aquí ahora presentaremos al diario más famoso ustedes saben de quién estoy hablando el diario del diario tal cual tal cual es el bloguero negociador que les puedo decir de al ramones al ramones se queda corto que les puedo decir de la mañanera esa que se ponen a escribir entre el verdusco y que les puedo decir que el presidente la red no 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 vamos a hablar del bloguero negociador el que da los tips de tips el mero mero al que le decimos el memo malpica bienvenido memo andas por aquí o no gracias nick por la invitación saludos a todos memo pues bienvenido al trae que aquí lleno de gente sencillita solo tienen como experiencia y poquitos como 20 años de experiencia en temas de comercio internacional el buen pmo en el memo en inversiones negocios comerciales internacionales participando en las negociaciones de tiza ni siquiera que es tiza tiza es esa la que se usa para el pizarrón es algo así como que pues como que no sabemos aquí nos vamos a ir enterando en alianza del pacífico la modernización del teleqm el tpp después el tipap no por mencionar algunos a ver memo de verdad te tienes que usar un chiflido chilango yo sé que eres de puebla pero está juntito ahí como que se confunden un chiflido chilango ándale ándale memo de ese cuando le gritas a tu vieja en el mercado que se te pierde ahí en el sobre ruedas aunque esté la pandemia cómo le haces no se escuchó memo todo el micrófono cerrado memo no 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 así o sea así le chiflaba así que mejor no se arriesga no ya vi así le chiflaba mis abuelitas sus pajaritos memo no 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 pero bueno aquí seguimos aquí seguimos presentando al mero mero al rey del origen ya nomás del origen ya me ya me cautivó el personaje se me hace que dieron adelante mis presentaciones van a ser así esto del pene se me da el buen moisés sabaleta aquí el buen muy a ver muy dónde andas muy qué tal cómo estás milik aquí presentes como siempre qué pasó mi muy no así no por perseguir la chuleta no el día de a por para perseguir la chuleta hoy es el director de estrategia en consultores internacionales así se dice así pronuncia así o así o sea como infraestructura ok pero ocupó varios cargos dentro de la secretaría de economía ha ocupado cargos como director general de comercio internacional de bienes director general adjunto de acceso a mercados reglas de origen director de sectores textil calzado y forestal él él fue de los que impulsó el programa este de plantar arbolitos también tuviste que ver con ese programa o no porque pues eso de forestal como que suena como que suena la propuesta por ahí al ratito nos vas a decir a ver si en el tratado hablan de este tema de te voy a dar visas a cambio de que plantas arbolitos pero bueno no hablemos de eso fue líder negociador en materia de acceso a mercados y reglas de origen del telecán del temec del telecuárez bueno me llevaría todo el día hablando de todos los tratados cuando hablábamos de las reglas de origen en en el temec me acuerdo que empezaba a hablar y nadie le entendía nada nadie le entendía nada al día de hoy todavía como que tenemos dudas algunos que nos dedicamos a este tema pero a ver muy tú crees que si me voy a la central de abastos a negociar y pues con eso de que agarre experiencia en el cuarto de junto no crees que me contraten como negociador de tratados ahí en la central de abastos para ver cómo movemos los aguacates los limones tú crees que se me llegue a dar digo esto que sí ahí hay varios ahí hay varios con quién negociar vas a encontrar muchos con quién poder parte este negociar y y y experimentar todo lo que aprendiste y a ver espérate déjame peino porque se me estaba haciendo aquí como que uno y bueno pues también queremos saludar a todos nuestros amigos del cuarto de junto de verdad que van a decir qué ridículo es pero pues como que no entienden que la dinámica es que aprendamos de manera alegre entre todos y saludos también a con canaco servitor que está transmitiendo este programa van a decir vamos a quitarle el cargo de vicepresidente como que éste se viste de vitor pero no saben que la onda es uno así 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 es uno yo me disfrazo de repente del doctor de la torre no así es uno todos los días aquí en la casa vieran mis hijos también se visten igual y tienen un pene que se peinan igual que yo pero bueno a ver a ver ahora sí a lo que nos trueque chencha a lo que se dice que nos debe de trocar en este tema no porque ya quedamos que daniela va a regalar un viaje al que gane yo no sé a dónde como que decía que hawaii que no sé qué ahí como que con ella se arreglan ya saben que el tema de los regalos es ella los da y si no como que había un 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 crucero fíjense que hay un crucero ahora que estén abriendo la pandemia en el sur de la ciudad de méxico hay un crucero ahí en xochimilco que está todo dar que tiene desde la prepa que no visito que podemos pues podemos rentar una como se llamaban las canoas esas que había ahí como que las trajineras esas cosas que existían ahí yo pensé que era el crucero de eje central con basílica o algo así pero a ver mis queridos capitanes a ver chava y moni aquí los capitanes vamos viendo vamos dividiendo si se dan cuenta unos tienen el fondito azul y otros tienen el fondito rosa es como en los baby shower como que sabemos quién es niño y quién es niña pues aquí los dos equipos son hombres contra mujeres y la verdad es que se dirá que tienen desventaja las mujeres porque son dos para la verdad no es cierto no es cierto no es cierto pusimos dos porque a ver si pueden los hombres con ellas dos los otros tres pues vamos viendo a ver cómo va funcionando pues les voy a decir a mis queridos capitanes chava y moni no que este que fíjense cómo va a funcionar esto pues en este mes y en esta semana le preguntamos a cien aduaneros literalmente pueden dar fe aquí está el doctor carvajal que da fe que le preguntamos a cien porque hemos tenido más de cien aduaneros en cada una de nuestras transmisiones o no es cierto doctor carvajal yo creo que van más de cien van más de cien y es más el doctor carvajal ya dijo que va a pichar unos tacos ahí del callejón de la muerte que está atrás de la facultad de derecho allá atrásito me imagino que todavía se siguen poniendo esos taquitos que están allá atrás no doctor ya quebraron por la pandemia que triste pues aquí mira vamos a ver cómo los conseguimos bueno y buscamos las respuestas fíjense en este le preguntamos a cien aduaneros y buscamos las respuestas más populares escucharon los negociadores populares populares ok ojo más no la correcta ya sabemos que aquí ustedes son unos masters en tratados comercio exterior y más pero qué creen los que respondieron las preguntas somos mortales entonces no tenemos la experiencia que ustedes tienen entonces el primer reto es que se quiten el chip de negociador y piensen en lo que ha contestado un mortal la raza la prole lo subimos al metruchco los que estamos en el pueblo el pópulo democracia demos pueblo gracia poder ok el poder del pueblo nosotros aquí los que estamos aquí abajo entonces a ver mis reinas y reyes del trueque les voy a platicar cómo está el business el business no el business el business vamos a leer unas preguntas que dicen dicen ser de tratados y comercio exterior contestará un representante de cada equipo por medio del chat para que no digan que hubo mano negra que aquí que disney que pues que ya me arreglé porque acuérdense que ya soy presidente de la world compliance association y recuerden que aquí la política de integridad reina dentro de las reinas es la reina entonces para que sea legal tendrán que escribir en el chat el que participe uno contra otro duelo uno a uno y el primero que escriba pues va a ser la respuesta que vamos a revisar ok entonces que seguirá en esto que la respuesta más popular o sea la que nosotros la raza contestó no la correcta no respuesta de jefes ni correcta recuerden la más popular es la que tiene más puntos ok cuando termine el round tendrán que explicar en menos de un minuto la respuesta correcta porque pues uno es ignorante entonces si la más popular no era la adecuada pues queremos que ustedes nos digan que es lo adecuado del tema los tendrán aproximadamente entre un minuto y tres minutos para dar su explicación y ya aquí el jurado pues determinará si pasaron o no si estudiaron porque pues igual igual y nomás iban a pasear con los viáticos y no negociaba nada entonces pues uno no sabe verdad o sea ya sabremos entre todos que vamos a votar mande a lo de los tacos no contó para nada no a lo mejor no sabemos a lo mejor sí pues sí no sé bueno bueno quien gane los puntos más altos es decir la respuesta más popular es quien tendrá derecho a ganar los puntos de las demás respuestas pero no si no se saben todas las preguntas el equipo contrario se puede robar los puntos sin irse al bote ok ojo no se vale agarrarse del chongo pueden ponerse de acuerdo ustedes ya saben que hay premio pues el mochilas por acá o sea en el whatsapp en el whatsapp 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 aquí daniela me está coachando ok cámara estamos de acuerdo damitas si estamos de acuerdo si pues bueno ya rugieron que conste que ya quedó cómo va a funcionar ya 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 ya